Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El alcalde del municipio de Arauca suspendió el acto de la construcción del Plan de Desarrollo en el área rural para garantizar la seguridad de la comunidad que asistiría. El próximo fin de semana se retomará en los corregimientos. El alcalde de Arauca también se sumó al respaldo a las fuerzas militares y policiales durante el paro armado que realizará la guerrilla del ELN durante el fin de semana. Suspendió la gira por las veredas por seguridad de la comunidad. Con el señor gobernador, con el ejército nacional, policía nacional, armada nacional, respaldo total a nuestro presidente, a nuestro ministro de defensa, apoyamos la institucionalidad. Lo manifestaba en una anterior rueda de prensa que tuve con ustedes en mi despacho, que como alcalde de Arauca, como primera autoridad de mi ciudad, de mi municipio, no vamos a hacerle juego, hacerle caso a estas órdenes de grupos a margen de la ley, del ELN, disidentes de la FARC, que tanto daño le han hecho al departamento de Arauca, al país entero. Entonces, ese respaldo total, apoyo total a la institucionalidad, a la legalidad, invitar a todos los araucanos, por favor, no le hagamos juego a este tipo de intimidaciones que tantos daños nos han causado. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que se suspendió la construcción del plan de desarrollo en el área rural, porque la comunidad le informó que no asistirían el fin de semana. Suspendí mis actividades en la zona rural, en la construcción de mi plan de desarrollo, porque la comunidad manifestó que no asistiría hasta tanto no pasar a este paro armado. No lo hacen ver como en un titular de que alcalde suspende visita la zona rural por el paro armado, no, es porque la comunidad manifestó temor, no temor por parte del señor alcalde. Yo tengo un esquema de seguridad, yo puedo pedir el acompañamiento del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y hago mis actividades, pero es la comunidad. De nada sirve asistir a la zona rural si quien construye este plan de desarrollo es la comunidad. Entonces, respaldo total, apoyo total a ustedes los medios. Gracias por este apoyo, por estar aquí presentes. Nos sentimos con más fuerza, con más ganas de trabajar, porque un poder tan grande como los medios de comunicación están con nosotros. El burgomaestre de los araucanos señaló que la Policía y el Ejército Nacional garantizarán la seguridad durante el fin de semana. El Ejército Nacional, la Policía Nacional, se comprometen en garantizar la seguridad durante estos días de paro armado. Ya ellos harán un trabajo con esta empresa que presta el servicio de recolección de aseo en el municipio de Arauca para que nos garanticen a los araucanos que van a prestar un servicio durante estos días. Por último, indicó que no se obligará a nadie a prestar el servicio de transporte ni aseo, sino que la Fuerza Pública está para garantizar la seguridad. Está el general Castellón aquí haciendo presencia en la ciudad de Arauca para garantizarle seguridad por parte de la Fuerza Pública. Lo dice el general Castellón, no lo venimos a obligar. Es potestad y voluntad de cada uno de los comerciantes, de las empresas que prestan el servicio de transporte, ejercer sus actividades diarias a como lo está invitando el doctor Facundo Castillo. Las autoridades se unieron para poder contrarrestar a la guerrilla del ELN durante este fin de semana que realiza un paro armado en todo el territorio colombiano.